El presidente electo Iván Duque conoció hoy de primera mano el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz en una reunión con los magistrados de esa jurisdicción especial que calificó de fructífera. Creo que ha sido un diálogo donde hemos podido expresar nuestras observaciones, nuestras preocupaciones y lo hemos hecho con el propósito de garantizar en Colombia que las víctimas reciban por parte de la justicia la verdad de sus victimarios que reciban por parte de sus victimarios justicia proporcional y efectiva que haya una reparación moral, material y económica y que se den todas las garantías para la no repetición. El presidente Duque confió en que finalmente la coalición que lo apoyó y el gobierno del presidente Santos lleguen a un acuerdo para desbloquear la JEP. Espero que esta semana, una vez se conoció el pronunciamiento de la Corte Constitucional a finales de la semana pasada, el gobierno nacional pueda facilitar, escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de buscar un acuerdo para que las reglas de procedimiento satisfagan esos aspectos sobre todo tan importantes para las víctimas. El presidente Duque dijo que seguirá dialogando y conversando con la JEP teniendo siempre como elemento fundamental los derechos de las víctimas.